Y si tú el costeclanos así pase pa' Aubrey Young. Adelante, Aubrey. Esta aquí está ambiente con la reina y está un ambiente de alegría que tienen aquí en la sede del Partido Nacional del Pueblo. Seguramente, en el momento de mirar, un y tú se está aquí con la televisión clavada en la tele Corzón para así mirar el resultado que nos está transmitiendo monumental para así el pueblo de Corzón por ser contrabajando el resultado de la elección del año 2012 para el Parlamento. Nos tiene un poco con nosotros aquí en la sede del Partido Nacional del Pueblo. Señora María Libéria Peitas, señora Libéria Peitas, señora María Libéria Peitas, siempre está con eso, qué tan, de vez en cuando, por la naturaleza. Señora, si nos mira, tenemos un momento aquí, el resultado, el proyecto está aquí, el proyecto, ¿cómo te mira atrás para lo que está el Partido Nacional del Pueblo? La manera es el resultado para proyectar el proyecto ahora aquí, está aparentando el nacional para consolidar su asiento en el Parlamento, con algo de más o menos, la visión se va a mejorar más naturalmente, pero está llenando la satisfacción con nuestra queda con el 30 de 64 años para la representación del Partido Nacional del Parlamento. Nos atrae un programa que nos está convencido que es un programa y tiene elementos sumamente importantes para el desarrollo y el futuro de este país aquí. Pero, ok, nos está bien, así en nuestro iceberg interno, con nuestra queda con el compromiso para el corso. Entonces, me convencí que el Partido Nacional está bien, porque si nos hagan aquí, nos hagan aquí, con mucha entusiasmo, con mucha energía, con mucha ánimo. Entonces, nos está sintiendo muy bien, con el ánimo, porque nos hagan aquí, nos hagan aquí, ahora nos acaba de ganar aquí, pero el Partido Nacional tiene que quedar. Es muy importante. Ahora, cuando se llega aquí, ¿no? Nuestra nota que el señor está hablando sin participar con otras personas, el consejero, que se mira el resultado. Y cómo se piensa, ¿cómo te va a entrar? ¿Tú has visto qué idea de qué dirección nacional lo mueve? No, pero no me hagan aquí, donde se va a entrar. Entonces, me advertió hablar con el consejero de algún tipo de campaña según el resultado. ¿A espera el resultado? No, francamente, no tengo cuenta de que el resultado no está ronda. ¿Está bien? Lo que está aparentado no está consolidando, no está esperando, no está esperando, por lo menos para doble, pero si no es el caso, no está estimando el pueblo aquí, no está agradecido del pueblo aquí, no está agradecido del nacionalismo, no está agradecido del Parlamento y no está teniendo el trabajo de la reprezentación del pueblo aquí de una manera seria. Nuestro programa de gobierno, nuestro programa de partido está en base de ese, entonces nos está siguiendo con nuestra misión, para sobre el hecho que el pueblo adúne a nosotros, la cantidad de votos que está consolidada, nuestra presencia en el Parlamento está importantísimo. Gracias, señora. Un placer. Nos llega aquí, paseando nuestro 13 pavo, pavo mira, es grandeza, y con nuestro trabajo en el pecho, mover de un punto para otro, paseando nuestro 13 pavo, con el turco está en el que se mueve, aquí en la Nacional, nuestro 13 pavo conversando con María, camarógrafo Gunnar Zeman, Aubrey Yanga, Bó Televisión, Bó Corzón, Vecpa Studio. ¡Gracias!